que fuese tocada en ningún momento. ¿Por qué? Porque estaba construyendo a Punta Catalina y que ahora se destapa que a Punta Catalina le van a vender. A Punta Catalina la van a vender. Entonces, ¿para qué tanto a Laraca? Ahora vemos también que el caso de Punta Catalina no se quiso tocar a varias personas involucradas, no se le quiso quitar el contrato de la construcción de Punta Catalina a Odebrecht. ¿Por qué? Porque venía muchos beneficios por detrás. Ahí está Rondón tomando decisiones. Estoy dispuesto a buscarle una salida, a colaborar con el caso de Odebrecht, pero el dinero no lo devuelvo. Comentando sin piedra, sin piedra, sin piedra, sin piedra. Vamos a esperar a ver en qué va a terminar este asunto con el pueblo dominicano. Ayer vi al Mocano, ¿cómo es que se llama el amigo suyo? El Juancho. No, no, el Mocano de aquí, el peledeísta. El que aspira a la presidencia de la república. ¿Varé? Varé Pérez. No, Varé, Pérez no. Carlos Marante Varé. Carlos Marante Varé. Le metí el apellido a Pérez porque Pérez también en el día de ayer dio unas declaraciones en la tarde. Ese fue el tipo de la escuela. ¿Quién? De Varé no fue. ¿De cuál escuela? El de las sobrevaluaciones. Ah, no, no, él no fue la escuela, fueron los terrenos. Los terrenos. O sea que tú comprabas un terreno a 25 pesos y se lo vendían a educación supuestamente a 100 pesos. Que por eso fue que en la entrada de la reina la iglesia no le quiso firmar en aquel momento el papelito. Porque estaban dispuestos a donarle. Se lo iban a pagar a un precio y lo tenían vendido a 50. Supuestamente a 450 pesos el metro. ¿Quién estaba vendiendo su terreno? ¿Quién era el que estaba vendiendo su terreno? ¿Que quién lo estaba vendiendo? ¿Quién lo estaba comprando? Ah, había muchísima gente, amigos de Varé también, amigos suyos de allá de la reina. Muchísimos amigos suyos. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Nos preparamos para ir abriendo las líneas y escuchar al pueblo hablar a través de nuestro programa Comentando sin miedo. Hay un lío en la zona de Licea y al medio. Atención el general de Santiago, a Costa Castellano. Se está hablando, y esto debería de aclararlo, no nosotros como medio de comunicación, sino el militar, teniente coronel de la policía en Licea. Santanita. Santanita. Atención Santanita. Me mandaron la información en el día de ayer de que supuestamente están utilizando a un civil cuando agarran los motores. Oigan esto, yo no sé si eso está pasando en otros destacamentos policiales, y sería bueno que la gente no llame y no saque de dudas, de que supuestamente en el destacamento policial de Licea y al medio, atención Santanita, están agarrando los motoristas, más luego le dicen dentro del cuartel a los que agarran, oye, háblate con fulano. Fulano es un civil que el civil viene y le dice, oye, consíguete 500 pesos que yo soy amiguísimo del coronel para que te resuelvan esa vaina, y lo resuelven entre mil y 500 pesos, pero también en casos mayores hacen lo mismo. También. O sea que esos son supuestamente temas viejos. Alguien me decía en el día de ayer, oye, eso me tocó a mí en otra ocasión y tuve que hacerlo. Buscar a ese civil para que ese civil hablara con supuestamente Santanita. Entonces yo le daba unos chelitos y sacaban el problema. ¿Y por qué te dije que cómo fue que Juan Lucas Alba, Javier y Cabrera, y esos grandes empresarios permitieron que volvieran a llevarle al coronel Santanita a Licea? Es que ellos no manejan esa situación, solo maneja Cota Catellano. Pero es que el general, el general no se sentó con ellos. Es que el general habló. Tú estabas en una reunión con ellos. Pero yo te dije a ti que el general no habló nada en esa reunión, ni habló con nadie. El general hizo lo que se le pegó la gana, Cota Catellano. O sea, no es un asunto del sector empresarial de Licea y no es un asunto del general de Santiago. A Cota Catellano que no fue a resolver. Le metió a Licea y a Santanita. Entonces ahora se está quejando la gente de que la práctica había... Mira, es un teniente coronel que ha entrado siete veces al municipio de Licea. Ajá, y vuelven y lo ponen. Bueno, parece que... Es que yo te lo dije, que eso es un mercado. Eso es una pulga. El mercado de la pulga es el destacamento del medio. Pero yo te lo dije en varias ocasiones. Personas detenidas y se les cobran hasta veinticinco mil pesos para soltarlos. Entonces el civil está actuando en eso también. Pero el civil está frente a Coté. No. Es que siempre está frente a Coté o Vivo, es frente a Coté. Es público, eso es público, Licea. Todo el mundo sabe con quién debe de hablar en Licea para que lo suelten. Pues... Comentando... 809-241-6251. Nosotros vamos a abrir las líneas para que el pueblo hable ya a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo en la Mañana. En el 809-241-6251. El pueblo habla. Estamos en el aire. Comentando... 809-241-6251. A través de ese mismo número nos envía nota de voz. A través del 809-241-6251. Nos envía nota de voz y también sales al aire. Yo no creía que eso se estaba dando. Cuando nosotros vamos a conversar a través de la Federación de Junta de Vecinos esta semana en cuanto a ese caso que se está dando. Buenos días, José García. Mira la situación en la que estamos viviendo en La Reina. José, en La Reina no tenemos síndico. Totalmente abandonado, José García. Un día que esto esté libre. Date una vueltecita para todas las entradas de Canca a La Reina. Para que tú veas las condiciones que está esta calle. José, es tan intransitable. Que pase buen día. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Buenos días, José. ¿Qué es lo que pasa en... No entendí ahí. Ojalá que me termine de escribir el amigo que me envió. Comentando sin miedo. Sin miedo. 2-4-1-6251. Sin miedo. Me dicen en la mañana a través de Manicruz. Buenos días, José Rosario. Ese programa no me lo pierdo porque es el mejor. Estamos desde Nueva York. Nos escribe Estrella Tavares. Buenos días, José. Desde el Bronx. Sintonizando tu programa. Lépida Guzmán. Buenos días. Ulises Rodríguez. Buen día, José. Desde Florida. En Miami. Martín Rojas. Saludos, José. Escuchando Sandy Rojas aquí en el aeropuerto. Así que saludos especiales para Sandy también. Comentando sin miedo. 8-0-2-4-1-6251. Pedrín Rodríguez nos saluda. No sabemos si está Pedrín ahora en la República Dominicana. Está fuera del país. Estuvo de visita por acá el maestro Pedrín Rodríguez. Lady Javier, José. ¿Qué ha pasado con el caso de Domingo? Bueno, el fiscal de Santiago habló ayer del caso. Dice que están muy cerca. Que ayer se levantó temprano. Y le dijeron que estaban haciendo allanamiento en la mañana en algunos puntos de La Reina y Licea y Almeida. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. En el caso de Domingo. Lady Javier, dice que están presos ya. No, no hay presos por el caso de Domingo. Luis Manuel Núñez es que ahora son mudos los que tenían que hablar. Ja, ja. Qué relajo este país, José. Comentando sin miedo. 809-241-6251. Saludos especiales a Guilla Reportes que nos está saludando desde la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca Licea. Ape Pro Amor y María Guzmán. Buenos días, José y Breili. Activa como siempre su amiga desde Lima. Saludos para toda mi gente en República Dominicana, en Perú. Comentando sin miedo. 809-241-6251. Álvaro Cruz, saludos José desde Italia. Así que gracias a la gente dominicanos que están en Italia siguiendo de cerca nuestro programa. Comentando. 809-241-6251. Seguimos con el pueblo. José, buenos días. Buenos días, Breili. José, óyeme. Este, quiero decirte algo. Yo no sé qué es lo que pasa la autoridad de aquí, José. Que no quieren mandar el agua, José. Tengamos ya, va para un mes ya. Pero dónde que no. Que no nos mandan el agua para la entrada de los Mendes. Manjata. Entrada de la trechura y entrada de la cana. José, óyeme, José. No queremos salir para la calle. Pero si no nos mandan el agua hoy en la tarde. Mañana fácilmente, José. Estamos en la calle tirado. Quemando goma, José. Bien, gracias por enviarnos esta información en la mañana. Dice el amigo que si no le mandan agua acá en Clarina va a haber problema. Buenos días, José García. Un saludo a Dion y a Kiko de parte de Inma sintonizando. Comentando 809 en 241-6251. Saludos, José. Te hago el vaquero de aquí de Paisal. José, pero el Santiago, esto es un relajo. El asunto de los carros públicos. Se comen las luces. Se atraviesan las esquinas. Desmuelto del pasajero mitad, mitad en la pita. Oye, la mero de Inma sintonizando, no usan cinturón de seguridad. Tú sales a cuatro, a cinco, a mañana. Y tú ves carros públicos escuchando que no tienen una estar delante. Ya tú sabes. Y hay, oye, de la ruta de la F. Hay choceres que no tienen ni celda con timada licencia. Esto no se puede. Bueno, entonces, José. 809-241-6251. Esto se jodió. Me escribe Diego Ramón Hermoso Guzmán. Dice, saludo, José. Para Anthony Breyling, que están con ustedes. Monchi Rodríguez. Muy buenos días, hermano. José García desde Canadá y Montreal. Sintonizando, comentando sin miedo. Gracias, Montreal. Dice Tomás Inocencio Paulino. Buenos días. Alberto Sánchez López. Buen día, mi hermano José. Al muchacho preso de San José, alias El Chinde. Por la muerte de Domingo Bretón. Dice el que agarraron a Chinde en los operativos que estaban haciendo ayer. Los allanamientos en Licei y la parte de Borjol y las Reyes. Coventando. 809-241-6251. Tomás Inocencio Paulino nos dice. Buenos días, José. Seguimos en sintonía con el programa. Coventando. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ay, nos estamos muriendo de hambre. Y es para adelante que vamos. Pero ¿y cómo que se está muriendo de hambre? Pero que la tarjeta Solidaridad lo que tiene es 800 pesos y eso da para comer. Pero no han salido. ¿Eh? No hay cuatro. Tienen dos meses que no la dan. Pero si no le han pagado a lo que están distribuyendo el almuerzo en la secuela. Imagínate tú. José, este aquí en los Polán con la parte A de Tamori tenemos más de 10 días sin agua, supuestamente, porque le falta una pieza a la bomba y todo ese dinero que entra en Corazán no da para agentar una bomba o para poner una bomba de emergencia. Ese dinero da para eso y más. Lo que pasa es que Silvio Durán no vino a trabajar a Corazán y ahora quiere aspirar a síndico. No hay agua en el sector. Si lo ponen ahí. Bueno. Se lo llevó el diablo a Santiago. Adelante. Buenos días. Estamos en el aire. Le escuchamos. Buen día, José. A su orden. Díganle a los usuarios de comer en primero que yo ya lo deposité en el dinero esta mañana. ¿Ya depositan la tarjeta Solidaridad? Que pueden pasar a buscarla que yo ya la deposité, sí. Bueno, dice el amigo que ya están depositando en la tarjeta. Pueden salir a buscar su chelito, 800 pesos. Comentando. 809-241-6251. Hablando con el pueblo a nombre de Pacheco, Comunicación, Venta, Activación y Reparación de Celulares. Buenos días. Buenos días, José. Adelante, a su orden. Tenía mucho que no lo llamaba porque me pasó un caso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quemó la casita. Ah, que se le quemó la casita. Bien. Estamos... Lo quemó todo y cosas. ¿Cómo no? Esperamos que se vaya recuperando el pasito. El pueblo hablando. Buenos días. Hello. Buenos días, hermano. Adelante, habla duro. Hermano. Dígame. ¿Qué pasó con la gente que le dieron la entrada al ladronazo este con las cédulas? ¿A machete? Sí. ¿Están presos? Lo que le pidieron fueron los pendejos. Los tres pendejos. Pero lo que le hacen el favor a Danilo de ganar. No lo sacaron. No, eso no. Porque esos son los primeros. Porque cien, cien caballos de empleados. Cien caballos de dinero que le dieron. Y que para que le saquen cédula, la licencia y de todo el caballo. Esos son los grandes, lo que ponen a, lo que hacen los flores en la junta electoral. Ay, déjalo a... Comentando 809-241-6251. Hablando el pueblo, buenos días. ¿Qué es usted? A sus órdenes le escuchamos. ¿Qué es usted? Dime. ¿Y qué es lo que está pasando con el almuerzo en la escuela Blanca Mascarote? Los muchachos no quieren comerse eso. Es que es su comida de puerco. El almuerzo escolar que están dando, muchos restaurantes que le están pagando un dineral a través del Estado. ¿Es comida de puerco? No, 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 porque los muchachos no quieren comerse eso. Los hijos míos todos los días dicen que quieren llevar y los maestros llevan casi todo su comida. Pero entonces, ¿y por qué la sociedad de padres y amigos de esa escuela no funciona? Entonces, ¿habrá que llevarle la comida a los muchachos a la escuela? No, si les llevan la comida se van a ganar. Eso es lo que los restaurantes quieren, lo que están sustituyendo comida. No, retirá, lo retirá, lo será. Y los padres que les llevan la comida a los muchachos, ¿por qué? La sociedad de padres y amigos de la escuela, del ICA y de cualquier otro plantel educativo que esté pasando lo mismo, tienen que empantalonarse y llamar a Capítulo, a ese restaurante y a los representantes de educación para que les resuelvan ese problema. Pero se van a dejar seguir cogiendo de pendejo, así no. Ustedes saben no sé por qué. Bueno, colapsó el vaso otra vez. ¿Ustedes saben por qué? Dígame. Es que le quitaron el suplir en la comida a una... Voy a dar un dato. Da el nombre sin miedo. Se la quitaron a una familia, que este es la entrada de los Caravallos, Edita. Se la han dado a un grupo de compañeros del PLD. Se la quitaron a la escuela, en verdad le daban calidad. Ahí adelante, buenos días. Buenos días. A sus órdenes. A mí el favor de complacerme a Yolanda Malota, que cumpleaños hoy. ¿Cómo que se llama? Yolanda Malota. ¿Y eso es dónde? Ella está en Nueva York, pero ahora está aquí. ¿Cómo no? Felicidades. Que lo cumpla, feliz, feliz de amor a ti. Happy birthday. Que lo cumpla, feliz. Todo el lado sin miedo. 809-241-6251. Adelante pueblo, buenos días. Buenos días. A sus órdenes. Bueno, que yo te voy a llamar ahorita. El que yo la llamó. Ajá, adelante, dígame. Pues sí, no, lo que pasa es que ha sido durando, le da tiempo, porque está haciendo apartamentos. ¿Qué? ¿Cómo es? Que ha sido durando, le da tiempo, los cuáles y cosas, porque está haciendo apartamentos. Ah, que está concentrado en la construcción de la torre. Ese es el problema. Pero que entonces con los chelitos que están cobrando de un supuesto departamento de gestión de cobro que hay en Corazán, que no llaman a nadie, debería dar para comprar una bombita en cualquier lado. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. A sus órdenes. Le llamo para que me haga el favor de felicitar a Felicia Paulino, que está de cumpleaños hoy. ¿Eso es dónde? Adiós. Eso en los Sálamos abajo de Santiago. Felicidades. José, buenos días, buenos días. ¿Cómo está todo por ahí? Sí, pero la gente da pena, porque esta gestica lo que tiene son 825, que no da para nada, y reclamando eso, por eso es que estamos perdidos, porque con esa basura nos tienen comprado. Nos llevan hoy. Entonces la gente cree que eso es quieto, y es una mierda que no te da ni para comprar ahí. Para nada. Y la gente cree que si no dan eso, se mueren. Entonces cada día más hay gobierno con esa porquería, otra más fuerza. ¿Qué usted cree? Bueno, es una realidad lo que usted dice. Adelante, buenos días. José. A sus órdenes. ¿Sabes lo que pasa con Gorazán que no tiene dinero? Porque usted tiene un tubo roto. Ajá. Y usted llama allá. Y entonces deben de llegar los gente, llegan 20, una guapa. Ah, un reguero de vago. Eso es lo que pasa. Y otra cosa más. Ajá. Ah, tú ves lo que le estás haciendo para llamar duro a Venezuela. Yo creo que le hagan esto aquí mismo el presidente, porque son igualitos, los dos son igualitos. Ah, es que aquí falta timbales para poderle hacer un rebú a Danilo Medina en este país. Comentando sin miedo. Sin miedo. 8-09-241-6251. A Danilo Medina no le van a hacer eso. Marcha Verde tuvo la oportunidad de hacerle lo que se le está haciendo a Maduro en Venezuela. Y se echan para atrás, porque aquí hay mucha gente en Marcha Verde con compromisos. Tienen miedo. Adelante, buenos días. Falta Chu, falta Franco Alberto Camaño. Hay generaciones nuevas que pueden hacerlo y tienen miedo, son comprometidos con el gobierno. Por eso es lo que te estoy diciendo, no hay valor. ¿Tú me entiendes? Sí. No hay valor, lo que tiraron esos fescales, ¿a dónde están? ¿Quién? Lo que tiraron... Yo creía que iban a seguir tirando a la fiscalía, a la Junta Central Electoral, a la Policía Nacional, iban a tirar barricas de esos fescales. Esto se embromó, porque entonces, ¿en quién creemos? Dios, José, ¿y qué ejemplo está dando Venezuela ahora mismo? Bueno, están espantalonados, y nada más ellos conocen su situación. ¿Cómo, cómo? ¿Qué entienden ustedes, Breyling? ¿Qué pueda pasar? ¿Se va o no se va? Porque el hombre está... Eso no lo podemos predecir, eso hay que esperar a ver qué decisión lleva el pueblo, tanto el que lo defiende como el que está luchando. Es una decisión de Venezuela. Por otro lado, da pena que este pueblo... Yo oigo personas llamándolo, me dicen, Están despacitando 825 pesos. La vida es que el pueblo se está muriendo de hambre. Y están esperando esos 800 pesos, que ustedes no lo creen. Es muriéndose de hambre que está el pueblo. Pero, coño, porque tú me das una tarjeta de solidaridad. Con eso tú me estás comprando el voto. Y es que esta gente se están dejando comprar el voto. Oye, ellos ya me han contento. Yo no voy a dejar de votar por el peregrino. Porque me quitan la tarjeta de solidaridad, coño. Porque qué muerto día, hombre, este pueblo. Comentando 809-241-6251. En línea adelante, buenos días. Buen día, José. A sus órdenes. Me habla El Ciro, presidente de la Junta de Vecinos de Guayacanal. Adelante, Guayacanal. Mira, José, es penoso la situación que nosotros estamos viviendo con nuestra calle. Tú sabes que en los medios nosotros hemos hecho paro. De todo. Hemos hecho juega. Nosotros hemos ido a la gobernación. Hemos ido al Palacio Nacional a desplegarle un documento al ministro de Obras Públicas. Hemos ido a Obras Públicas a Santiago. Hemos ido a la senadoría. Incluso, guarda un dato que la población yo quiero que se entere. Entéralo. Valentín, el senador de Santiago, nació en nuestra comunidad. Uy, José. Tengo de tres años y pico aquí a Bellavista, a La Joya, que la gente se quería ir. Pero Valentín, incluso Doña Cuca, su madre. Ay, mi amor. Toda la familia Giminián son de ahí de Guayacanal, que viven ahí toda la familia de ellos. Los púmulos, tío. Entonces, es penoso. Se ve la situación que nosotros estamos viviendo. Con una calle tan importante, que todo el mundo sabe, que cuando se dañó el canal de Mesievo Gales, todos los vehículos, más de 2.000 vehículos diarios, transitaban lo que tiene que ver con la zona de San José de la Mata, Amina, Los Aymáticos, Alto de Yaque, La Cuesta, para Santiago. Todos esos vehículos transitaban por la comunidad de nosotros, que era la única vía de acceso. Ay, ay, ay. En Parma, mira, desde Iza, a la UAS, es decir, sale uno a la Yapudumí, a la Charca, a Jádico, y a la ciudad por aquí mismo, por la Barranquita. Entonces, yo no sé por qué con tanto asfalto, que se ha despediciado en Santiago, no se necesita una comunidad como la de nosotros. Es tan importante, José, no se tomen en cuenta, por Dios. Es que estos políticos no están en eso. ¿Qué te dijo la gobernadora cuando ustedes fueron? Prometiendo, siempre han prometido, y que sí, que se va a ser y nunca se... Ahora, yo estoy llamando, porque sabemos cómo es la autoridad aquí. Nosotros nos vamos a seguir manifestando, y no queremos que vayas a tirotearnos. Por eso le estamos haciendo un llamado al pueblo, que sepa que nosotros vamos para las calles. Para cuando nosotros salgamos a las calles, que se nos vaya a maltratar, que el pueblo esté consciente de que no es porque nosotros somos jueguitas. Es porque ya nosotros estamos cansados, estamos hartos. Bien, pero te voy a decir una cosa, no salgan desarmados, la policía le va a entrar a bombazos y a tiros, eso es seguro. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Para que no sepa, los primeros días le van a entrar a bombazos, a balazos y lo van a sacar galletas de su casa. O reclamó un derecho que le hacía. Escucha esto, ya no siga atacando a Danilo. Danilo está pidiendo un chance. ¿Para qué? Lo que pasa es que él dice que es que a él se le olvidan las cosas de tanto trabajo. Ah, pues entonces que ya, que se retire de ahí que está viejo. Adelante, buenos días. En línea, buenos días. Pero buenos días. A sus órdenes. Gracias, José. Para que me felicite a mi hija Yolanda Martínez, que está de cumpleaños aquí en Licea Buenación Alvaro Rosa. Como no, felicidades. Que lo cumpla feliz. Feliz, feliz de amor a ti. Happy birthday. Que lo cumpla feliz. José, comida no. No, goigojo es lo que dan, goigojo en la escuela. Es goigojo. Digo, el codito de las 12 vacío, los muchachos. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso, mi hijo, eh? Que ellos les pagan bien los dineros. Les pagan bien. Y lo que dan es basura. Es basura lo que dan, eh. Pero es comida. Eso es lo que se llama comida de pueblo. Comentando sin miedo. 809-241-6251. Sin miedo. Seguimos a través de la nueva 106.9. Gracias a la gente que está con nosotros en Facebook. Like, cuántas situaciones, señores, en este país. Recordarle que Centro Hierro, Stavera, tenemos todo lo que tiene que ver con acero y herrería en la República Dominicana. Centro Hierro, Stavera. En la carretera Santiago Licea y Centro Hierro, Stavera. Javi Felipe a la cabeza en la carretera Santiago Licea y Centro Hierro, Stavera. A nombre de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca Licea, P. Pro Amoli. Ambioris Cabrera dando seguimiento, dando asesoría a todos los productores avícolas de la región. En la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca Licea, P. Pro Amoli. A nombre de Terminaciones, todo lo que tiene que ver con puertas, ventanas, cristales, accesorios y más. Lo consigues en Terminaciones. En la carretera Santiago Licea, al ladito del Seminario Menor San Pío 10. Ahí está Terminaciones en la carretera Santiago Licea. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Hermanos Díaz Gas, el gas que más rinde de la República Dominicana. Tiene un nombre y se llama Hermanos Díaz Gas. Para más información, para pedidos, comunícate en el 809-580-3840. Hermanos Díaz Gas. La Super Farmacia Franklin Paulino tiene medicamentos originales. Atenciones de primera. En la Super Farmacia Franklin Paulino, carretera Santiago Licea, frente a la entrada de la reina. Ahí mismo, agua Laguna Azul, la mejor agua para consumir en la República Dominicana, con equipos bajo los estándares de calidad internacional. Si no es Laguna Azul, no tomamos agua. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Bretón Comercial, el mejor fabricante, el mejor reparador de colchones del país. Tiene un nombre y se llama Bretón Comercial. Busquen el colchón a tu casa gratis, te lo reparan por Chelito, te lo devuelven a tu casa gratis en Bretón Comercial. 809-580-8316. En la Cartucho Brams y Cartucho Remtecar. Cartucho Brams en Licea y Almedio. Los viernes son viernes de karaoke. En la Cartucho Brams de Licea y Almedio te invita a la Cartucho Remtecar. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. A nombre de Autorepuestos Vázquez. Ahí están Tite y nuestro amigo y nuestra amiga Choco en Autorepuestos Vázquez, donde consigue los repuestos nuevos, originales y genéricos. En Autorepuestos Vázquez al más bajo precio de la República Dominicana. Pacheco Communication es venta, activación y reparación de celulares. Pacheco Communication ahora con el protector de pantalla que no destruye, nada le pasa. Así que usted puede comprar ya su protector en Pacheco Communication en la carretera Santiago Licea frente a Ferrecentro Licea. Ferrecentro Licea sirviendo como tiene que ser. En la carretera Santiago Licea está Ferrecentro Licea y seguimos de aniversario en Ferrecentro Licea. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Supermercado Casa del Pueblo, indiscutiblemente la verdadera Casa del Pueblo. Vende bueno, vende barato, vende calidad. Supermercado Casa del Pueblo. Ahí está el Príncipe Manuel Méndez. Ya está pasando la tarjeta Solidaridad. Si tú quieres que pase tu tarjeta Solidaridad, entonces debes de llegar a Supermercado Casa del Pueblo. Manuel Méndez a la cabeza. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Seguimos a través de la nueva 106.9. Dale, Brayley. O sea que iba a tener problemas Nicolás Maduro. Donald Trump acaba de tronar, pero no bien acaba de tronar Donald Trump. También las Fuerzas Armadas de Venezuela acaban de brindar su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Y te lo dije, que el pleito estaba armado. Bueno. O sea, para que me ponga el diquito ahí, que hoy está de fiesta de cumpleaños mi madre, Carmel Lillian Santos. Aquí en la entrada de los Mendes, en Canca la Reina. Que lo cumpla feliz, feliz de amor a ti. Happy birthday, que lo cumpla feliz. Dale ahí. Sí, seguimos. Bueno, seguimos a través de la nueva 106.9. Informando toda la República Dominicana, como tiene que ser. Son las 11 de la mañana, 56 minutos. Y ofrece la hora Don Pollo, el mejor pollo para colocar en tu mesa, producto del grupo Superalba, sello de calidad en la República Dominicana. Don Pollo, el mejor pollo para conseguir o colocar en tu mesa. Seguimos en la mañana a través de la nueva. Saludos, buenos días. José. Adelante, te escuchamos. Te hago aquí de lo Mendes, te voy a decir dos palabras. La primera. La primera es para que me cumbre año a mi esposa, Carmel Lillian Santos. Carmel Lillian Santos. Oye, José. ¿Por qué será que cuando David llama, dice que Junior Rojas lo llamó, que le iba a resolver? Así pasó con lo Mendes. Oye, Josefa Rosario dijo a David que Junior lo llamó, que le iba a resolver. Así mismo pasó con lo Mendes. Lo Mendes se lo está llevando. El diablo se lo está llevando lo Mendes. José, ¿qué es lo que va a hacer? Ya hace un año que se jodió con eso y que la van a hacer live. Entonces Junior que dé la cara. Junior no da la cara. Junior no dice, esto es así, esto no es así. Que dé la cara. Dile a David que no sé con qué estáis hablando. Cosas que no son. Bien, gracias por llamarnos. Dime, Abreli. Déjame informarle al Distrito Municipal de Cáncara Reina. Desde el Perú hasta el Puente. Eso es lo que concierne el Distrito Municipal de Cáncara Reina. Anoche nos reunimos con diferentes organizaciones sociales, populares y policiales del Distrito Municipal de Cáncara Reina. Para llegar a un acuerdo y resolver diferentes situaciones que hay en el distrito. El síndico anoche se le solicitó que interveniera los caminos vecinales. Se van a intervenir. Pero hay un material de mina que no es el adecuado para tirarlo en el Distrito Municipal. En estos momentos el síndico lo dijo. Yo estoy en la disposición de tirarle ese material. Pero tienen que tener pendiente que si tiramos ese material ya sabe lo que viene atrás con más jovenito. Comentando 809-241-6251. El pueblo en línea, buenos días. Adelante, buenos días. Querido amigo. A sus órdenes. ¿Usted está bien? Gracias a Dios. Yo quisiera que este país tuviera 20 hombres como ese senador, ¿cómo se llama? Ah, Guaidó. Senador ese de Esperaga, ¿cómo se llama? Ah, es Wilton Guerrero. Oye, ese hombre tiene pantalones. ¿Eh? Así es que se hable, este pueblo hay que hablar, claro. Bueno. Mi amigo, déjeme decirle. Dígame. Hay un amigo que es comprometido con usted. ¿Quién sería? Seferino de León, con 66 años de casado hoy. Un abrazo a Seferino. Es un abrazo, es un oyente, mil por mil. ¿Cómo no? En estos momentos yo quisiera que me le dio, me le quitara 20 años para que siguiera sintonizando, comentando sin miedo. ¿Cómo no? Felicidades, don Seferino, que siempre está sintonizando nuestro programa. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sonia Mateo acaba de decir que está esperando solamente que el presidente la autorice para trabajar la reelección presidencial. Hello, buenas. Hello, buenos días, José. Para ti, todos los fieles oyentes del programa número uno, José, que se llama Comentando sin miedo. Adelante. Oye, José, te estoy llamando. ¿Tú ves que en la calle hay ladrones? En los cuartos, José, que hay ladrones. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. José, buenos días. Buenos días, Braily. José, óyeme. Este, quiero decirte algo. Uh-huh. Yo no sé qué es lo que pasa con la autoridad de aquí, José, que no quieren mandar el agua, José. Tengamos ya, va para un mes ya. Sin agua. Que no nos mandan el agua para la entrada de los Méndez, Manhattan, la entrada de la trechura y la entrada de la cana, José. No quieren mandarle el agua, pero también me dice este amigo que tienen un problema en la callecita de la Josefa Rosario. Más de un mes que tampoco le mandan agua potable. Comentando. Y eso le toca a Corazán, Liceo. Comentando. 809-241-6251. Ferretería Cabrera, materiales de construcción en general, Ferretería Cabrera, todos los artículos Ferretero y más lo consigues en la Ferretería Cabrera, en la carretera Santiago, Liceo. Para más información, comunícate en el 809-580-8535, Ferretería Cabrera, en Liceo, Almedio, a nombre de Autorepuesto, Ciclón, el verdadero.